...y Antumala, Tazo y la primera dama de la nación, Adín Heredia, llegaron hasta el Palacio de la Moncloa para iniciar su segunda actividad oficial en un encuentro con el presidente Mariano Rajoy. Esta cita se produce casi una hora y media después de que el mandatario se reuniera con los reyes de España en el Palacio de la Zarzuela. Siendo en Madrid ya a las seis de la tarde, les informamos que el mandatario peruano ha hecho ya su ingreso al Palacio de la Moncloa, donde fue recibido en primera instancia por la delegación española que estuvo a cargo de Juan Carlos Sánchez, embajador de España, Jorge Moragas, director del Gabinete Español, Gennaro Nadal, jefe de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, y además Irelfonso Castro, director del Departamento de Política Internacional y Seguridad. Por el lado peruano fue recibido por el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, y el embajador del Perú, Francisco Eguiure. Recordamos que esta cita es parte de las actividades oficiales que viene cumpliendo el día y que ha iniciado el día de hoy el mandatario peruano. Luego de la reunión que tenga con el presidente Rajoy, se iniciará una conferencia de prensa y estaremos enganchándonos en cualquier momento para mayor información. Para TV Perú y Radio Nacional, les informamos desde Madrid sobre las incidencias de la visita oficial del presidente Ollanto Manatazo. Adelante, Jennifer. Muy bien, agradecemos.